Previamente en Heart of Darkness... ¡Gran sabio dicho! ¡Huesos malvados aquí nunca venían! ¡He dicho! ¡Ajajaja! Puedes evitar algunos proyectiles saltando. Esto ya te lo dicen porque te han visto morir a saco y es en plan, a ver, manco de mierda. Después de 100 veces que hayas muerto con el mismo proyectil... ¿Sabes que puedes saltar? ¿Sabes que puedes saltar, tío? Es más, te diremos que, bueno, esto lo sabemos nosotros, que puedes saltar hasta dos veces, tío. ¡Ahhh! ¡Vámonos, vámonos! Lava Sapa, esto es chungo de cojones. ¡Vámonos, da igual! ¡Mata esto rápido y ves! ¡Salta! Bien, el truco, el truco va a ser. ¡El truco ha funcionado! ¡Oh, Dios mío! ¡No, sí, sí! Agáchate y dispara para estos. ¡Ay! Ah, sí, con los canijos agáchate y dispara, a saco. Vale, otra vez. Es un poco jodido, ¿vale? Agáchate y dispara, a saco. ¡Hostia, la casa se ha salido a la mierda! ¡Ass! Es que me ha confundido de boton y es un poco chungo. ¡Sii! A ver, venga, venga, mira. Me ha dicho que me vaya a la mierda, ¿no? ¿Cómo? A ver, vengo, Nat Mato, Mato, Mató... ¡Ah, mierda, el puente! ¡No! Es que te guías, eh, te guías, te guías. Es que hay mucho para ver. ¡Ay, salta, salta! Esta es la mía. ¿Estás seguro? Sí. Esta es la mía. ¿Y si pruebas a correr a través de ellos? No ves que no puedo. Son demasiados, me cojan. Ya, pero ahora que son menos... Uff, no, espérate. Si los tengo ya. Es que los otros también te tienen, ¿sabes? Corre, ya está. Venga. Cuidado con ese. Vámonos. Sigue corriendo, tío, ¿qué haces? ¿Sigo corriendo? Claro. Ven. Venga, corre. ¡No, no! ¡Ay! ¿Esto qué es? Pues creo que está muerto. ¿No viene ningún amigo? Vámonos. ¡No! Sí, ya lo sé, ya lo sé. Ahora salta al lado, sí. Vamos. Hostia, qué putada, tío. ¿Aquí para al lado o para abajo? No es que para al lado, ¿verdad? Para al lado, para al lado, sí. Uff, este... Esto ya se empieza a complicar un poco. ¡Ya! ¡Cusa, no te mierda! ¡Abajo! ¡Ya, ya, ya! ¡No! Ven, 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 ven. Sigue pasando. Pasa de Dios. ¡No te follen! ¡Maldito burro! Cuidado que van a volver a... ¡No, no, mierda! ¡Este tiene...! ¡Ah! ¡Hijo de perra! ¿Este qué tengo que hacer? ¿Cargarle la energía? Tienes que cargarte los huesos. ¡Ah, los huesos! Claro, no te acuerdas del principio del juego. Vale, vale, vale. Es que no lo había visto. Hostia, tío. Está interesante, ¿eh? Está emocionante, la verdad. No sé que... A lo mejor no es tan interesante para los que nos ven, pero... Hostia, yo estoy aquí sufriendo como un cabrón. Yo estoy sufriendo aquí también, pero no como un cabrón. Yo soy mejor. ¡Cargate los huesos! ¡Ah, mierda! No te acerques, tío. Te vas a ir a saco, ¿eh? Que quería que dara el botón de cargar ese y me he ido para arriba. ¿No ves que tengo que apuntar para la derecha? Sí, pero carga y entonces te mueves. O sea, no... ¡Hijo de puta! ¡Ah, qué cabrón! ¡Mira! ¡El zapato! ¡El zapato! ¡Mi zapato! Ve bajando. Ignóralo, tío. Que no, que tengo que matarlo, que si no me jode todo el rato. ¿No? ¿Ves? No para. Joder. Vamos. Hostia, el tío este es un puto amo, ¿sabes? No, 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 no. Es un puto mierdas. Que de un toque lo matan. Me salgo, gusano, salgo. Ay, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás arriba o al lado? ¡Vámonos! Te va a salir ahí. Muérete. Y ahora con... Vale, este es para cargar. Sí, pero... Ahora, los huesos. Venga. Vale, fuera. Ya está. Sí, ya está, no. O sea, no sabemos lo que nos deparará del futuro. Espero que haya aquí un checkpoint. Estoy oyendo bichos de eso. Sí. Salta para balancearte, pero... ¡Fuck! Venga, otro lado. ¡Ah! Hijo de perra. Mira. Qué gracia... No, tío, otra vez de aquí. Ya, eso es lo que no me mola. ¿Puedes saltar desde aquí y caer en las escaleras? No sé. Antes de que me mola. ¡Pruébalo! ¡ZAPATO! ¡SI! ¿Ves? ¡Oh, mata! Que latas no sirven para todo. Hostia. ¡Ah, mierda! Sí, pero no me des a ver del capullo este. Tú sigue, ve a saco. En plan... ¿Ves? Es que te lo puedes pasar mucho más rápido. Cárgate los huesos antes. No te acerques. Vamos. Vale, ya lo tenemos ahí. ¡Joder, tío! Muy bien. Yo es que me lo quería... Vale. Ahora hay que agacharse y matarlos. ¡Pom! Y da alta vuelta. No te agaches. O eso. Eso es. Bien. Respiremos un poco. ¡Ah! ¡Corre, corre! Lo que no sé es si tienes que seguir recto por arriba o trepar. Probablemente te has que destruir la planta y moverla a otro sitio porque el juego es así. ¿Sabes? Vamos. Creo que es hasta ahí. ¿Sabes? ¿Ves esa línea recta? Sí. De todas formas, sube con la planta. A ver qué está ahí. Sí, a ver dónde nos lleva. Vamos. ¡No, hijo de puta! ¡Cárgatela! ¡Cárgatela! ¡Qué loco! ¡Ah! ¡Ah! Porque a lo mejor allí no hay sombra. ¿Ves? No tiene sombra para que refleje. ¡Ah! O sea que estamos ya en el, digamos, en la parte más maldita de todo el juego, ¿no? Bueno, más o menos. Toda sombra te destroza, sí. ¡Joder! ¡Qué chungo, eh! Y entonces este pavo, ¿por qué está ahí? Para matarme. Sí. Me tengo que caer, ¿no? Eso me va a joder a saco. ¿De qué? Eso de allá. ¡Ay! ¿Lo ves que tiene como una sombra? Sí, es una rama, sí. Espératela. Dale más, dale más. ¿Más? No sé si me la podré cargar, eh. Sigue dándole. No creo que no. Pues nada. No te acerques y ya está. No te acerques, he dicho. Tienes que ir para arriba a la derecha. ¡Ay! Me tienta, tío. ¡No! Mira, te estoy diciendo, arriba a la derecha. Un segundo. De todas maneras, solo me hace descolgarme esta sombra, ¿no? Normalmente te mato. Ah, vale. La duermo, solamente. No. Sí. Pero no mucho tiempo. Solo la duermo, un poquito. Vale. Sí. ¿Qué monstruo me matará ahora? Más plantas. Ah, tío. Y gusanos, seguro. Este tiene pinta de gusano. ¡Eh, cabrón! Vamos. Hostia, esto ya es... Me pone de los nervios este juego ya. No te acerques a esa. Corre. Ya, ya, ya. ¡Mierda! Bien, por lo menos no... ¿Y cómo tengo que hacerlo, entonces? Es cargártela y irte al otro lado corriendo. Vamos, corre Andy, ¡corre, corre! Escala como un cabrón. Vamos, vete. Ahí. ¿Ves? Hostia, cabrón. ¿Ves lo que te digo en este juego? Que son un poco... Cárate los gusanos. Este es jodido. De forma cómoda. Estaban muy cómodas. Sí, pero es que la planta está ahí, ¿sabes? Ya, pero... No te acerques a la planta. Abajo. Bien. Ve trepando, ve trepando. Abajo. Joder, sí, pero es que es muy rápido el cabrón. Demasiado rápido. No puedo apuntar ahí en diagonal. Me jode. ¡Guau! ¡Qué chungo, coño! No tienes que ir hacia arriba, digo yo. Venga, va. Ve arriba saco, tío. Olvídate. Que no ves que me descuelga esa planta. Ve arriba saco. Va, es por la derecha, ¿no? Si te sale arriba, cárgatelo. Pero... Es que este me va a matar. Pues cárgatelo. Hay otro, hay otro. Ya, 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 ya. Toma, toma. Toma, toma. Es que este me va a matar. Deja de mirarme, planta. Cabrón, no te escondas tan rápido. Al lado. Ya lo sé. Bien, bien, bien. Bien. Uf. Pero bien. Eh, ¿se habrá guardado? Como que los he cargado, ¿o no? Espero que sí, porque si no... Sube, maldito. Ah, cabrón, cabrón, cabrón. ¿Quieres subir en lugar de bailar ahí en la roca? Uf, venga. Vamos. Este me... Ya está. Solo falta uno. Que no te mate. No, hay dos. Dos, dos, dos. Debajo. ¡No, cabrón! Uf. Uf. Como me ha salido el tío. Uf. Ahí, que arriba. No. Solo falta este. Si. Dispara en diagonal. No puedo, pero solo un segundo. No. Ay, mierda. Me he pasado. Cuidado. Mierda, mierda. Es que tarda un poco cuando empiezo a cargar. Uf. Es que puedes hacer un disparo rápido en diagonal. No, no puedo. Ahí está. Dale otra vez, para amátalo. Da igual. Pues acaso. Uf. Uf. Que habrá en la siguiente parte de la montaña. Lo veremos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Chau, chau. Chau, chau. Pre accompanied. PED care va a gran Twenty- transpose.